Bienvenidos todos aquí al webinar, vamos a empezar, como siempre pueden poner like, perdonen ahí la demora, estaba dando problemas conectarme aquí, pero ya estamos conectados, bienvenidos al seminario, vamos a iniciar aquí. Vamos a comenzar, me dame un segundito. All right, bienvenidos todos a la clase, aquí voy a encender la cámara, pam, 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 ¿dónde estamos? Start video. All right, excelente, vamos a share el screen. Y vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de bolsa. Como siempre pueden poner like, compartir, les voy a enseñar una estrategia con trans zonas que pueden ganar dos mil o más cada semana. Así que, bienvenidos al seminario intro de Bolsa Valores. Los que no me conocen, mi nombre es Vicente Luz, director de Wall Street Trading Institute. Llevo más de 20 años enseñando personas. Somos la compañía más antigua en el mercado hispano de educación. Tengo estudiantes de más de 53 países. Hoy van a aprender cómo funciona la bolsa, por qué se me dio un negocio que existe, cómo escogemos un corredor, cómo emitimos un trade. Y lo más importante, encontrar estas zonas de oferta de demanda. Les voy a enseñar uno que ya teníamos vigilado por mucho tiempo y hoy rebotó en esta zona de oferta de demanda. Así que, ¿qué es lo que tiene? Muchos me preguntan, ¿cómo se obtiene éxito? Tiene que entrenarte. Es la única forma de tener éxito. Mientras más te entrenas, mejor van a ser tus transacciones. Y los beneficios de cualquier parte del mundo, puedes trabajar desde tu casa, puedes hacer tu dinero trabajar por ti. Y eso te permite tener más tiempo con tu familia. Una de mis favoritas frases de Warren Buffett es, si no encuentras una manera de hacer dinero mientras duermes, trabajas hasta que mueras. ¿Y qué herramienta necesitas? Necesitas una computadora con acceso libre, un poco de capital, una cuenta con correo de bolsa, gráficos, cómo enseñar dónde mira los gráficos, y una estrategia de saber cuándo comprar y vender. Esa es la diferencia de los que ganan y los que pierden, los que están bien entrenados. ¿Y por qué me dijo que este es el mejor negocio que existe? Puedo trabajar de cualquier parte del mundo. No hay oficinas. No tengo que transportar productos. Realmente puedo trabajar de cualquier parte del mundo. Y todo esto se lleva a cabo en la bolsa de valores. Y lo bonito es que puedo conectarme desde mi celular. Puedo hacer mi trading en cualquier parte del mundo. Y ahora que tenemos internet en todas partes del planeta, y las acciones, todos los especialistas, hay un especialista para cada acción. Que le compra y vende a todo el mundo. Por eso siempre hay un comprador, siempre hay un vendedor. ¿Y qué es la acción? El título emitido por la empresa. Y podemos ganar dinero cuando las acciones suben. Hay estrategias para ganar cuando bajan. Incluso hay estrategias para ganar cuando las acciones van lateral. ¿Y qué es el broker? El broker es el que nos da la conexión a la bolsa de valores. Nosotros abrimos una cuenta como el corredor. Y en esas plataformas donde podemos emitir las transacciones. Y les voy a dar una que me gusta saliendo. El broker es el que toma estas transacciones. Ellos nunca pierden. Por ejemplo, si vamos aquí a Trade Station. ¿Ok? Si vamos aquí a Trade Station. ¿Ok? Podemos ver aquí Open an Account. Ahí podemos abrir una cuenta y aquí podríamos entrar a colocar trades en la cuenta real. Trades en la cuenta de práctica. ¿Ok? Vamos a enseñar aquí varios trades. De cuenta real y de cuenta práctica. Y aquí podemos abrir una cuenta. Les voy a poner una clase que hicimos. ¿Ok? El viernes pasado. Donde te enseño paso por paso cómo abrir. La cuenta y cómo emitir los trades. Voy a ponerlos aquí en el chat. Saludos. Vamos a ver aquí. Hola Herbert. Hola Top Aventuras Globales. ¿Me gusta el nombre ese? Sí, vamos a ver esas acciones. Ahora que entremos al mercado en vivo ahí. ¿Ok? Y aquí hay una lista de brokers. Si van aquí a Stock Brokers Diagonal Compare. Pueden ver una lista de corredores. ¿Ok? Y los corredores tengan acceso a una cuenta de práctica. Puedes emitirlo en tu cuenta real. Para abrir la cuenta real. Solo llenas la aplicación. Tienes que tener un documento de identidad. Que no esté vencido. Obviamente un pasaporte. Un documento adicional. Una licencia de conducir. Y tener un recibo. Luz, agua, teléfono, estado de cuenta bancario. Y puedes conectarte a todas las bolsas de Estados Unidos. ¿Cuáles son las bolsas más grandes? Tenemos el Nasdaq. Es la bolsa donde cotiza Apple, Google. ¿Ok? Que ayer tuvimos un bello trigger en Google. Con los recursos diarios. Vamos a ver cómo estaba saliendo de la zona. Tenemos el New York Stock Exchange. Que aquí va a haber Chipotle. Los bancos. Que cotiza MasterCard, Visa. Y tenemos el American Stock Exchange. También hasta compañías extranjeras podemos comprar. Cada empresa tiene un ticker. Por ejemplo, si quiero ver las acciones de Disney World. Es D.I.S. Apple. A-A-P-L. Si no te sabes el ticker. ¿Ok? Podemos ir aquí a CNBC. Y aquí puedes poner. Hago clic aquí. Y pongo Apple. O escribo la palabra Apple. Y me va a dar el ticker de Apple. ¿Ok? Así que. Puedes ver aquí. El ticker de Apple. Por ejemplo, Microsoft. Que acaba de reportar. Si escribo Microsoft. Acaba de reportar sus utilidades. Pueden ver aquí. Esto es después del cierre. El mercado sigue con las horas after hours. Aquí podemos ver. Ha subido 2 dólares y 84 centavos. Después del learning. Esto fue lo que cerró. Esto es cuánto cuesta una acción. Así que los tickers los puedes ver ahí. ¿A dónde vemos los gráficos? Que ahí es donde está el análisis. Hay dos páginas que me gustan. Tradingview.com Y investing.com ¿Ok? Y aquí vamos a ver gráficos de velas japonesas. Las velas nos dicen a qué precio abre. ¿A qué precio cierra? El color nos dice la dirección. Si está verde. Quiere decir que abrió abajo. Y subió. Y la mecha es lo más alto. O bajo que ha llegado en un periodo de tiempo. Y puede ser al revés. ¿Vale? Que abrió aquí. Vamos a decir abrió en 100 dólares. Y cerró en 80. Se rellena en rojo. Y las mechas es lo más alto y bajo que llega en un periodo de tiempo. Esto es al revés. ¿Vale? Si abrió por ejemplo a 100 y subió a 120. Se rellena en verde. ¿Ok? Ahora. Cuando vamos aquí al gráfico. Por ejemplo si vamos a investing.com Ok. De cerrar estas ventanillas. Alright. Si hoy flex. Ahí tuvo muy bonita earnings. Subió a 36. Ahí pagó muy bonito flex. Ok. Ahí tuvo el breakout. Y ya tiene los earnings. Todavía solo está saliendo el zone. Lo vamos a revisar ahí. Mónica. Saludos. Alright. Así que esto es lo que podemos ver los gráficos. Ahora. ¿Cómo sabemos una buena zona? Hay varias estrategias que me gusta. Una de ellas es encontrar zonas de oferta y demanda. Vamos a ver aquí. Zones. ¿Vale? Donde el mercado ha bajado constantemente. ¿Vale? Por ejemplo. Y a mí me gusta ver mínimo tres rebotes en esta zona. Que por ejemplo venga aquí. Bajó. Viene aquí. Bajó. Viene aquí. Bajó. Porque cuando viene y regresa. ¿Vale? Me gusta ver estas caídas comprimidas. ¿Ok? Ahora les voy a enseñar un ejemplo de esta. Por ejemplo flex. ¿Vale? Que querían ver. Este es uno que acaba de dar nuestra señal a los próximos días. Bien. 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 Y podemos ver si pongo este brush. ¿Vale? Miren este zone. ¿Vale? Aquí bajó. Aquí bajó. 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 Tuvimos más de tres toques. Y miren cómo las bajadas. ¿Vale? Aquí hizo rompimiento. Y todavía no tengo una entrada en este rebote. Y ya está empezando a caminar. Aquí. ¿Vale? Vamos a ver. Este. Miren Google. ¿Vale? Que. Vamos a ver en Google. Y un día. Miren cómo triplicó. Tuvimos shrinking retracement. Ayer estaba rompiendo. Hoy tuvimos. Profit. Esto lo habíamos alertado a todos los members. Miren aquí. Google. ¿Ok? El 180 de noviembre 8 call. De ayer a hoy. En Google. ¿Vale? El 180. Call. Lo pusimos en 2 dólares. Hoy abrió en 500 dólares. Reduplicamos el dinero. Obviamente siempre después de un brinco. Obviamente que tomamos ganancias. Ahora, ¿cómo podríamos entrar de nuevo en Google? Sería así baja este zone. Porque me parece que cuando rompe. Esta zona se convierte en una zona de compra. Hoy tuvimos un mail trade. Eli Lilly. Este ha sido mi favorito trade. Del año. Miren esto. ¿Verdad? Miren cómo teníamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Aquí tuvimos rompimiento. Este fue trade del mes. En septiembre. Y cuando regresó el trade. Y hoy. Nos dio. Abrió aquí abajo. Yo compré un 840 call. Voy a enseñar aquí. Eli Lilly. Ya lo vi. En la mañana había reportado earnings. Y cayó a esta zona. Pero miren qué belleza de trade. Ok. Abrió en 11 dólares. Y lo pudo llevar hasta 36 dólares. Ahí quiere decir. Un contrato estaba en 1,000 dólares. Lo convertí a 3,000 dólares el mismo día. Solo agarrando este rebote. Aquí abrió. Estaba listo en la apertura. Pellió rebote. Ok. Aquí está la zona. Me parece que podemos comprar el rompimiento. O el rebote. Con Tesla, por ejemplo. Muchos me han preguntado. Tesla. Miren. Este zone en Tesla. Se está alineando. Casi. Tenemos que romper este zone. Para un trade en Tesla. Otro que está. A punto de alinearse. Miren Starbucks. Y Starbucks estamos en la época. En noviembre tiende a ser el mejor mes de. Starbucks. Sigue siendo shrinking retracement. Necesitamos el rompimiento. Me parece que cada vez que vas aquí. Se divinita a los vendedores. Ok. Cuando rompe. El campo. Abierto. Y esto funciona. Alza. Igual. A la baja. Por ejemplo Nike. Es uno que hemos exprimido. A la baja. Este nos dio una zona bajista. Ok. Ok. Miren aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tuvimos el rompimiento. Rompimiento. Todavía me hizo una bandera aquí. Y le tomamos un trade. De continuación. Porque aquí. Esto me está diciendo. Solo hay vendedores. Así que Nike. Hemos ido aprovechando. Uno puede comprar puts. Y ganar cuando baja. Estas. Acciones. Nike tuvo. Organidad flex. A punto de breakout. Creo que podría ser. Sante trade. Próximas semanas. Hoy tuvo. Reporte de earnings. Antes que entró al mercado. El EPS fue mejor. Fue casi mezclado los. Results como Google. Microsoft. Tuvo earnings hoy. Pero no había ningún zone. Que podemos aprovechar ahí. En Microsoft. Meta ya nos había dado. Profit. Aquí lo hemos comprado. Todavía jugué otro play. A los members. Dije tomar ganancias. Antes de los earnings. Siempre. Si puedes tomar ganancias. Antes de los reportes. Deleidades. Mucho mejor. Que son. Bien arriesgados. Right. Meeting a Duolingo. Este fue otro. Sigue pagando. Miren ahí. Shrinking retracements. Rompimiento. Ahí tuvimos el rebote. 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 Uncuatro veces usó esta zona. Igual que Hillary. Regresó. Miren esa movida. Desde que. Continuó. Hoy todavía hizo una bandera. Y está breaking out. Con esta acción. Este es duol. Lengo. ABGO. Ha sido otro que nos ha pagado. Con esta zona. Recuerden que. Primero trade. En el rompimiento. Ahí puedes usar. Esta zona. Se convierte. Cuando elimina a los vendedores. Se convierte en zona de compradores. Y vemos trades. Este es uno de los patrones. Que te paga. Una. Y otra vez. El segundo pattern. Que hemos visto bastantes. Son los sideways bases. Vamos a ver aquí los. Sideways bases. También tenemos los exhaustions. Lo tuvimos en el class. Que tuve. Hemos ganado enormes. Con un. Exhaustion trade. En L&T. Aquí les voy a enseñar. Los sideways bases. Bien comprimido. Explosión. Con este. No agarramos el rompimiento. Este solo agarramos. El rebote. Cuando regresa. Este son. Por ejemplo. DJT. El trade de Trump. Vaya movida. Miren donde nos dio. El sideways base. Aquí entramos. Vaya movida. Este fue uno de los trades. De elecciones. Miren donde. Ha entrado aquí. Esta era la election play. DJT. El 30 call. Para noviembre 15. Estaba en 3.30. Miren a DJT. Estas son las acciones de. Noviembre 15. El 30 call. Hoy está en 15. Llegó hasta 26. Miren lo que llegó. DJT. Llegó hasta 28. Ayer. Habíamos tomado. Profit. Vamos a ver. Si nos da otro. Señal de entrada. Antes de las elecciones. Aquí tenemos un zone. Esto lo enseñamos. Esto lo que se llama. Los speed bumps. Si regresa. Este zone. Hay un supply and demand zone. Ahí es un speed bump. Que es otro de los strategies. Pero vamos a ver si nos da la entrada. De nuevo. Ya aprovechamos una vez. Me encantaría que baje aquí. Antes de las elecciones. Y tener la movida. Ahora miren esta. Está saliendo el base. Esta es una que hemos ganado. Una. Y otra vez. Miren los rebotes. Sideways base. Y te encanta cuando sale de esta forma. Veo mode. Veo mode. Veo mode. Estamos saliendo. Y en mi opinión. Una de las grandes movidas. Que va a ocurrir. Con las noticias de la elección. Va a ser crypto. Ya lo estamos aprovechando. Miren Bitcoin. A punto. Ya rompió este flag. Historialmente. Seis meses después del having. Que yo vengo diciendo meses. Octubre. Ya es seis meses después que hizo el having. Que ocurre cada cuatro años. Viene movidas grandes. En Bitcoin. Y creo que todo lo que tenga que ver con crypto. Que podemos. No tenemos que comprar Bitcoin. Nos va a pagar mucho más. Cuando. Coinbase. Esto la hicimos. Durante la clase pasada. Miren donde estaba en el sideway base. Y tuve un estudiante. Su primer trade. Acaba de inscribirse en el curso. Miren. Su primer trade. Venido a la bolsa. 10 mil 500 dólares. Tuvimos dos días. En los intensivos. Viendo ese trade. En Coinbase. Tenía un bello sideways base. He tenido estudiantes. Aprovechar. Mara fue uno. En la temporalidad grande. Miren en el weekly. Este es Coinbase. Aquí tenemos el sideway. Este es un speed bump. Miren Mara. Este es sideways base. Miren que estaba del libro. Y en diciembre. 2022. Miren como solo rebotó. Y la acción duplicó. De tres dólares. A ocho. Tuve un estudiante. Que siempre lo enseño. Y que. Miren la transacción. Que él hizo. Por eso digo. Cuando uno está entrenado. Pueden aprovecharla. 86 mil dólares. Ganó. Compró un Mara. El mismo enero. Lo compró en diciembre. Convertió 50 mil. A más de 130 mil. Y lo puso 10 mil. Para su papá. Y lo convirtió en 30 mil. Es un estudiante de Estados Unidos. Pero viajó a Ciudad de México. Para tomar el curso. Hicimos un intensivo ahí. ¿Verdad? Solo. Fue esta movida. Él lo vendió. Aquí. Compró. Una o dos semanas. Porque aquí estamos viendo. Seminales. Y pudo aprovechar. Este trade. Pero miren como tenía. Bale Sideways Base. Idéntico a lo que hizo. Trump. Trade. Miren ese Sideways Base. Comprimido. Explosión. Fuego. Enormes. Este es el TKP Trade. Después. Tuvimos Sideways Base. En el DATE. Aprovechamos. Tienen aquí. Lateral. Rebote. Bale Move. Ok. Ya habíamos visto. Miren. First dollar está adentro. Este es el momento de. Entrar. No quiere decir que el mismo día se dispara. Este es el zone. Donde vamos acumulando. Ok. A2 Sideways Base. Ok. Aquí hay. Compranó. En serio. Earnings. Lo dejesó. Tenemos un swing play. Miren esto. En malas noticias. La que querían ver aquí. Miren. SMCI. Boom. La mala noticia. Lo llevó al Sideways Base. Yo creo que aquí empezamos a ver buyers. Para un rebote en este zone. Porque tenemos un enorme. Este fue donde empezó el Parabolic. Aquí salió un reporte negativo de ellos. En el Hinderberg. Hoy. Muchas veces las noticias. Simplemente tumban el precio. A estos zones. Ok. Como vimos. Por ejemplo. Apple fue un buen ejemplo. En enero. Perdón. En junio. Miren como teníamos. Este Bale Sideways Base. En Apple. Shrinking Retracements. Rompimiento. El bote. Miren aquí. Venía en picada. Casi como Eli Lilly. Por el miedo. El mercado estaba vendiendo. En julio. Boom. Y solo lo llevó a la zona. A la vuelta. Yo creo que lo mismo vamos a ver. Y trade así como dicen CI. O trade que vimos hoy. El earnings. Solo lo tumbó la zona. Y. Esto es un trade de un día. Y así. Lo mismo hicimos en Apple. El mismo día. Tomamos ganancias. Porque. Entró al zone. Esto en un momento. Tienes que confiar en tus zonas. En un momento se mira. Una vela roja. Piensas que va a seguir continuando. Pero solo llega en estos zones. Y se da vuelta. Miren Apple. A punto de dar. Voy a ver aquí en el chat. First Solar. Me gusta. Google. Ya tomamos el trade. Antes de los earnings. Esperaría. Si van a entrar en Google. A ver si regresa aquí. Este zone. Aquí ya no pueden entrar. Ya está. A la vida. Aquí en el breakout de ayer. Que lo vimos en el club de bolsa. Sería. Vamos a ver ese llamado. ¿Quieren verlo? No me gusta tanto ese side. Lo que no me gusta de esto. Es una acción que hace muchos gaps. Una de las reglas que hago. Es evitar. Transacciones que hacen muchos gaps. ACHR. Esta está más bonita. Miren ahí. Esta está en nice zone ahí. Este es el. Excelente. Este es un nice zone. Este sí está bien. First Solar. Sí está bien. Google esperaría. Right. A que nos dé. El bounce trade. Right. Hoy nos dio. Un poquito en el breakout. Compramos ayer. Vendí en cuanto abrió el market. En el brinco. Right. Ando en la. Bounce trade ahí. Así que esa es la diferencia entre los que ganan y pierden conocimiento. Sabemos estos zones. Esto es lo que te vamos a enseñar desde cero. Para que tengas entradas precisas. Right. Nuestro método de enseñanza es el más completo. Se llama el Professional Traders Package. Es como aprender a volar un avión. Si tratas de aprender solo, muy probablemente estrellas el avión. Nuestras clases son ilimitadas. Este viernes tenemos una clase de principiantes. La próxima semana tenemos la clase Master. Donde te vamos a enseñar todas estas estrategias. Desde cero. Encima, todos los días hacemos trading en vivo. Y lo alerto. El telegram que viene ahí. De members. Hay una razón porque tenemos tantos members en el mundo. Miren aquí. Tenemos más de 919 members que aprovechan estas oportunidades. That alert. Estos son alertas que lo vemos juntos. Te entrenamos todos los meses. Te voy a dar tres softwares de los que yo uso. Que solito estos softwares los vendemos por mucho más del course. Porque nos ha gastado cientos de miles en desarrollar. Como el Dashboard Trader. El Seasonality Trader. Y el PlatformX Software. Aquí tienes todo lo que necesitas para tener éxito. Las clases. Las alerts. ¿Verdad? Trading en vivo todos los días. De lunes a jueves. Vemos transacciones juntos. Los tres softwares. Un valor más de $22,000. Y tenemos el Promo. Pagas un año. Y tienes la membresía por vida. Así que si vamos aquí. Voy a enseñar cómo hacerse en members. Si van a prendabolsa.com. Termina mañana a medianoche. El 31. Normalmente este es anual. Si adquieren antes del 31. Tienen un pago de membresía por vida. Aquí lo pueden financiar. Tienen buen crédito en Estados Unidos. Lo pueden financiar. O voy a hacer el pago. Les activamos acceso a la membresía. ACHR. Si podemos verlo. Pueden escribir cualquier acción que quieren revisar ahí. Y voy a dar el bonus. Para todos los que entran hoy. Este es un programa que lancé. En julio. Y los estudiantes les han encantado. Que en vez de poner todos los días. Por cuatro años. Yo me levanto a las 5 am. Analizo por cuatro horas el mercado. A las 9 y 20. Diez minutos antes que abra la bolsa. Les doy el mejor trade del día. Todos los días. Le pongo una transacción. Para ganar. Y esta es la última vez que vamos a ofrecerlo. Uno más tengo. Este bonus. Hoy sería el último que vamos a. Dar y lo maturizan. Dar más de ellos. El funder. Ya hemos topado con el dinero. Donde vas a poder trade en nuestra cuenta. Y te quedas con 90% de las ganancias. Ok. Este funder. Normalmente. Si van a trade. Solito el funder. Solo le puede dar un año de acceso. Si van a options trade. Quiere decir. Por ejemplo. Pones Google. Con nuestro cap. Pero ganaste. Tú te quedas con 90%. Normalmente para tener acceso a este. Puesto 3.99. Por 12 meses. Estamos hablando de 4.600 dólares. De eso solo tengo uno. Así que primero que entre hoy. Ayer di dos. Tomaron ventaja. Le voy a dar acceso al. Funder. Ok. Si literalmente le estoy estudiando. Todo lo que necesitas. Para tener éxito. El riesgo más grande que tienes. Es no tomarlo. Miren estudiantes. 21 mil. 17 mil. 13 mil. 86 mil. Ok. Así que. Si quieren tomar acceso. De promo. Pueden ir ahí. Y ganemos juntos. Así que bienvenidos todos. Alright. Así que vamos a terminar ahí. El webinar. Éxitos a todos. Y nos vemos. Buenas tardes. Solo voy a cerrar aquí el webinar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amigo? Bienvenido.